Muy buenos días y felicidades a todos los mexicanos, los que viven dentro y fuera del país. Parece que anoche y hoy la sangre mexicana corre con más libertad, pero también en Centroamérica, felicidades a los que nos oyen en Guatemala, en El Salvador, porque ellos celebraron su independencia el día de ayer. De modo que estamos de fiesta, pero como cristianos, nuestra ciudadanía está en los cielos y tenemos que celebrar la libertad que Cristo nos dio en la Cruz del Calvario. Démosle gracias a Dios por la libertad que tenemos en nuestro México, en Centroamérica. Démosle gracias a Dios por la libertad física, política, pero más, ahora por la libertad espiritual que el Señor nos ha dado a través de su muerte en la Cruz. El día de hoy continuamos con Deuteronomio, capítulo 32. Perdón, Jeremías. Es que tengo Deuteronomio en el otro programa. Pero qué hermoso poder saber cómo Dios sigue lidiando con el pueblo. Sigue viendo el pecado del pueblo, el castigo que el pueblo recibe, ser llevado al cautiverio. Y ahora también Dios dando promesas de libertad, promesas de paz. ¿Por qué? Por su amor eterno. Pero en este capítulo, en esta porción que nos toca hoy, yo quisiera hacer énfasis en dos versículos y meditar sobre ellos un momento. El Señor dice en el capítulo 32 y versículo 17. Oh, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Y luego saltando al versículo 27. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo que sea difícil para mí. Yo quiero que veamos, en medio de todo este cuadro que está presentando aquí el profeta, quiero que veamos la omnipotencia de Dios. Y ahora nosotros, aún aquí en México y en el mundo, que estamos pasando por esta situación tan difícil, veamos también la omnipotencia de Dios. La Escritura nos presenta varios pasajes donde esto se manifiesta. Por ejemplo, allá en Génesis, capítulo 18, cuando los ángeles visitaron a Abraham y a Sara y dieron el anuncio que ella iba a ser madre de naciones. Ella se ríe, una mujer ya de 90 años. ¿Cómo va a ser posible que ella sea madre de naciones cuando ni siquiera un hijo tenía? Sin embargo, los ángeles repiten algo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Y yo creo que con eso, Sara tuvo que pararse y meditar un poco. ¿Cómo era posible aquello? Humanamente era imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Y aquella mujer de 90 años ahora da a luz a su primogénito. Da a luz a un hijo que iba a ser el que continuaría la promesa dada a Abraham y dada a Sara ahora. También está otro pasaje en Marcos, capítulo 10. Cuando aquel joven rico vino, dice la Escritura, corriéndose postra ante el Señor y le dice, Maestro, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor le dice, los mandamientos conoces. Pero aquel joven cuando recibe la respuesta final, ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Los discípulos reclamaron y dijeron, Señor, qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Ahora el Señor les tiene que dar una lección a ellos también. Y les dice, no, para Dios nada es imposible. No necesariamente el hombre se salva o no se salva por la riqueza que tiene. No se pierde por la riqueza. Más bien dice, es el amor al dinero, no el dinero, el que trae la maldición. De modo que Dios recalca en el libro de Jeremías, lo recalca en Génesis, lo recalca en Marcos, lo recalca a través de la Escritura, vez tras vez, recordándole al pueblo cómo Dios nos sacó de Egipto, cómo Dios abrió el Mar Rojo, cómo Dios abrió el río Jordán para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida, cómo por 40 años les estuvo alimentando con pan caído del cielo, cómo por 40 años caminaron en un desierto y no tuvieron que pensar en sus sandalias que se gastaran o en sus vestidos que terminaran. No, 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 Dios estaba haciendo algo imposible. Y para Dios, otra vez, nada es imposible. Nada es difícil. Quizá ahorita estamos pasando por una situación muy difícil para nosotros. Anoche recibí la noticia de un muy querido amigo que el Señor llamó a su presencia por muerte a favor de él por el COVID. Digo a favor de él porque él era cristiano. Él conocía al Señor. Él ya está en la presencia del Señor. La familia ha quedado triste, adolorida y les acompaño en su sentir. Yo creo que a veces no sentimos tanto los efectos de esta enfermedad hasta que llegan a alguien o un ser querido muy cercano a nosotros cuando llega a la misma familia. Pero aquí es donde tenemos que decir, Señor, Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios de lo difícil. Es decir, quizá en tu voluntad no quisiste dejarnos a este ser querido, pero en tu voluntad ahora nos vas a fortalecer, nos vas a dar esperanza, nos vas a dar, Señor, fuerza para seguir adelante. Él dice allá en Isaías, Él da fuerza al que no tiene ninguna. Y querido hermano, quizá usted ahora se siente todo débil, derrotado, quizá hasta fracasado, no tiene trabajo, no ha podido encontrar trabajo, ha tenido que cerrar su negocio, ha tenido que quizá sepultar a un ser querido, tiene a un ser querido en el hospital que posiblemente ya no salga, pero todo esto tenemos que buscar. ¿Dónde está lo imposible que Dios puede hacer? Si no lo hace con el ser querido, lo hará con usted y lo hará conmigo. Yo en la madrugada estaba escribiéndole a esta querida familia y recordaba cuando aquel joven venía, nos visitaba a mi esposa y a mí, platicábamos por largo rato, nos reíamos con él y ahora cuando la noticia nos llega decimos, ¿pero cómo? ¿Cómo si este joven tan lleno de vida, de entusiasmo, ahora muere por causa de este virus? Ha habido cientos, miles, millones quizá, ya casi alrededor del mundo que han tenido que llegar a ese punto y nos preguntamos, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Por qué él no ha podido parar esto? Él sí puede pararlo, pero como dice, si mi pueblo se humillare, si nosotros buscaremos su rostro, si confesaremos nuestro pecado, si oraremos, el Señor oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra. Pero sabe que todavía no hemos llegado a ese punto. Así como anoche celebraban muchos mexicanos la libertad que el país tiene, muchos también estaban ya esclavos, otra vez, de la bebida, esclavos de la orgía, esclavos de la música, esclavos de todo, menos pensando en el valor de estar en comunión con Dios. Dios está esperando. Dios puede hacerlo. Dios puede quitar esto sin necesidad de vacunas, pero Él también tiene un propósito, que el hombre lo busque. Y querido amigo, en lugar de rebelarse contra Dios, en lugar de estar diciendo de veras si hay un Dios, ¿por qué no para esto? Dígale, si hay un Dios, ¿por qué no me cambia a mí? Si hay un Dios, ¿por qué no me transforma? Y me da esa libertad, no política o del país, no, no, esa libertad que mi corazón necesita. Está preso por el pecado, por la rebeldía, por la idolatría, por tantas cosas. Pero el Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es posible para Dios. Para Él no hay nada imposible. De modo que, si usted está orando por un ser querido, que aún no ha venido a los pies de Cristo, no desmaye, siga orando. Puede que lleve semanas, meses, años, pero Dios no tarda su promesa, porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero el hombre tiene que responder. Yo le invito esta mañana, demos un grito de independencia, sí, demos un grito de júbilo y de reconocimiento que sangre mexicana o sangre centroamericana corre por nuestras venas, pero como cristianos, démosle gracias a Dios por la libertad que tenemos en nuestros países. Démosle gracias a Dios por la libertad de poder leer su palabra, de poder reunirnos, de poder orar, de poder cantar dentro de unos minutos. Nos vamos a reunir unos hermanos aquí, en un parque, para poder estar juntos, pero no encerrados. Vamos a orar por algo y yo le invito a que usted también lo haga. ¿Hay algo imposible en su vida, en su familia? ¿Hay algo que le parece que esto no tiene respuesta? Busquemos al Señor. Esta mañana, digo, este grupo, estos amigos me han invitado para orar por un ser querido que está sufriendo, por un ser querido que está pasando por una etapa muy difícil, ella y su esposo. ¿Pero será imposible para Dios hacer algo? No. Ellos han cumplido, han buscado su rostro, se han humillado. Deje que Dios ore y Dios lo hará. Oremos. Padre, gracias, porque nos permites en esta mañana ser agradecidos por la libertad que tenemos como mexicanos, guatemaltecos, centroamericanos, salvadoreños, pero Señor, gracias, porque tenemos la libertad que Cristo nos ha otorgado. Somos ciudadanos de otra patria y ahí, Señor, iremos gracias a la libertad que el Hijo nos dio en la cruz. Ayúdanos este día. Si hay algo imposible, hazlo posible. Si hay algo difícil, hazlo fácil con el toque de tu mano. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios le bendiga, que tenga muy buen día y muy buena semana y que disfrutemos de la libertad que Dios nos ha dado.